Si ahora se va Que me deje un adiós Con su abrigo en la puerta Que pronuncie sin más Que ha dejado de amar Y que nunca más vuelva Que me deje sentir Que puedo amanecer Sin sus ojos y mañana Sin su olor de después Es la última vez Que mi cuerpo me engañe No he sabido quererte Arrancarte la prisa y el nervio Dejarte en un punto y coma Más que unas horas No hay nostalgia de amor Que marea el veloj Que las noches me ahogan No soporto pensar ¿Quién te va a recorrer Mientras yo siga solo? Si ahora se va Que me deje una ley Un silencio en el pecho Un mensaje sin voz Una corda de voz Y que en ese reencuentro Si ahora te vas Necesito saber Me despejas de ayer Si es que nunca fui tuyo Confié tanto más Sabes mejor que yo Que no hay miedo Que me destruya Con el tiempo sabré Si es que has sido feliz O te fueras y mientes Para que lo piense la gente No he sabido quererte Arrancarte la prisa y el nervio Dejarte en un punto y coma Más que unas horas No hay nostalgia de amor Que marea el reloj Que las noches me ahogan No soporto pensar ¿Quién te va a recorrer Mientras yo siga solo? No soporto pensar ¿Quién te va a recorrer Mientras yo siga solo? No, no soporto pensar ¿Quién te va a recorrer? Si sigo solo Dale, dale, mijo Dale, dale Cuarteto, cuarteto Y qué, 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 qué locura Y con el loco Ahí no va ¡Sí!